Sí, evidentemente ahorita tenemos un incendio activo de magnitud en el Agni San Matías. Hemos desplegado una brigada. Al día de hoy el reporte es que tenemos 4.500 hectáreas afectadas ya, entonces es de magnitud. Estamos preocupados, ahorita hay alrededor de 30 personas trabajando en el lugar, pero es un incendio de Pampa, me llaman de Pampa, con un metro de combustible, un metro de colchón de combustible, entonces nos preocupa, pero sin embargo por la experiencia sabemos de que este tipo de incendio se trata con maquinaria pesada, es por esto que necesitamos que las entidades puedan coordinar y apoyar esto porque si no puede ser un desastre. ¿Cuánto tiempo lleva activo? Lleva activo ya dos días. Ahora, ¿compromete tal vez alguna área protegida cerca de la zona? Claro, está dentro del área protegida Agni San Matías. Evidentemente no hay comunidades cerca, hay estancias ganaderas, pero está dentro del área protegida, entonces y por este sentido también es que solicitamos, por favor, de que el ABT pueda sancionar a los causantes de esto, además de paralizar ya las autorizaciones de quema, también pueda sancionar y fiscalizar este tipo de incendios que se dan en nuestras áreas protegidas. ¿Ustedes a qué se deberían esto? ¿De ese tipo de sequía o provocado? No, todos los incendios, el 99.9% de los incendios son causados, no son causas naturales, entonces son causados y por eso es que solicitamos, se pide, se exige de que por favor se sancione a las personas que sean los culpables. ¿Hay alertas tal vez por fuertes vientos que vayan a empeorar la situación? Claro, la alerta amarilla, lo que se ha dado de la alerta amarilla es justamente porque nuestro sistema de alerta temprana nos ha arrojado los datos de que ha bajado el número de precipitaciones, ha aumentado la temperatura y evidentemente también los vientos están más fuertes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!